Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Las entidades españolas parece que mantienen su apuesta por los fondos de inversión a pesar de que desde hace prácticamente un año que empezó la crisis crediticia no han registrado este tipo de productos rentabilidades positivas. El patrimonio de los fondos de inversión cayó un 14,6% en el primer semestre de este año. Vamos a repasar la situación de este tipo de productos con nuestro invitado Fernando Luque, analista de Morrenestan. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, los fondos de inversión, voy a dar el dato exacto, perdieron en el primer semestre del año, hablamos de enero a junio, ¿verdad? 36.070 millones de euros, lo que significa un descenso del 14,6%. Digamos que no están bien las cosas, ¿no, Fernando? Sí, es un descenso bastante acusado. Aunque ese dato yo creo que hay que separarlo en dos partes. Ahí, primero, lo que llamamos los reembolsos netos, que se han incrementado. Es decir, la gente no invierte en fondos de inversión. ¿Y por qué no invierten en fondos de inversión? Pues simplemente porque las rentabilidades de los fondos no están haciendo muestra de... Están dejando que desear, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y luego, por otra parte, pues también hay que decir que hay otros productos que le están haciendo la competencia a los fondos de inversión, ¿no? Y me refiero más... A los depósitos, por ejemplo. ...explicitamente a los depósitos bancarios. Es una guerra, ¿no?, entre entidades, ¿no? Sí, pero yo creo que es bueno también para los fondos, porque eso obliga a los productos de renta fija a muy corto plazo y a los fondos monetarios, pues a intentar también, pues, ganar esa lucha con los depósitos. Aunque yo siempre digo que si queremos comparar los fondos con los depósitos, hagámoslo con la fiscalidad incluida. Es decir, un depósito... Ventajas. ...tiene evidentemente, pues, una rentabilidad, pues, garantizada, siempre y cuando uno se mantenga en el producto hasta el vencimiento del depósito. Pero luego hay que ver qué pasa cuando, pues, ese depósito vence y ahí, pues, hay que pagar Hacienda porque, lógicamente, pues, uno habrá obtenido una rentabilidad positiva. En la vertiente de los fondos, ¿qué pasa? Que cuando uno, pues, quiere salirse de un fondo monetario porque, pues, quiere, por ejemplo, pues, invertir en otros tipos de fondos, como fondos de renta variable, pues, ahí tiene la opción de pasar de un fondo a otro sin tributar, sin pagar ningún... Que siempre es una alegría, ¿verdad? Sí, yo creo que es una gran ventaja para los fondos de inversión comparado con los depósitos. Con lo cual, si hacemos una comparativa correcta entre estos dos tipos de producto, yo creo que hay que también hablar de fiscalidad. Yo no sé si tenemos datos de julio, por ver cómo se va a ir moviendo... No, todavía no, pero me imagino que la tendencia, pues, seguirá en la misma tónica. Es decir, los inversores, de momento, no están apostando por fondos de inversión porque los mercados, pues, tampoco lo están haciendo demasiado bien y no lo han hecho demasiado bien en el mes de julio. Y luego, pues, sigue esa competencia con los depósitos bancarios. Bueno, hay unos fondos que sí parece que se han librado un poquito, ¿no? En este primer semestre son los fondos de renta fija garantizados, ¿no? Parece que sí ha habido rentabilidades positivas, ¿no? Sí, ahí, a nivel de rentabilidades, pues, hombre, ahí hay que ver... Los fondos garantizados de renta fija, básicamente, son casi como un depósito, ¿no? Tienen la estructura de un fondo, pero filosóficamente son como un depósito. Es decir, uno invierte en ese tipo de fondo con una garantía y con una rentabilidad garantizada siempre, y eso es importante decirlo, siempre que uno se mantenga hasta el vencimiento del fondo. Porque eso también es un elemento que hay que valorar a la hora de invertir en un depósito o en un fondo garantizado, y es que, si voy a necesitar ese dinero antes del vencimiento, pues ahí voy a tener que pagar unas comisiones de rescate en el caso de los depósitos o de reembolso en el caso de los fondos muy elevadas. Y eso es un riesgo que hay que valorar y hay que, pues, ponerlo junto con la rentabilidad garantizada que me ofrece ese producto. Hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Sí, sí. Bueno, los de categoría global sí han sido los más penalizados, ¿no? Hombre, ahí dentro de los fondos globales la verdad es que hay todo tipo de fondos, ¿no? Es un poco un cajón desastre, con lo cual ahí es difícil de decir, pues mire, este tipo de fondos los que han sufrido los mayores reembolsos, ahí la verdad es que hay, es un cajón desastre, como decía, hay muchos tipos de fondos, con lo cual es difícil, digamos, hacer un comentario muy específico sobre este tipo de fondos. Bueno, parece que las entidades intentan innovar un poquito, ¿no? Dada la situación que atraviesan este tipo de productos, ¿no? Y están poniendo de modo ahora mismo los fondos de inversión para luchar contra la inflación. ¿Son una buena opción ahora mismo? ¿Puede recomendarlos a los inversores? Digamos, hay dos tipos de fondos que intentan luchar contra la inflación. Hay los típicos fondos que invierten en bonos ligados a la inflación, son bonos que tienen como característica que el principal y o los cupones pues ajustan en función de las expectativas de inflación. Sí. Y luego, muy recientemente han aparecido en España, pues fondos garantizados, ligados a la inflación. Y eso es otro tipo de productos. ¿Tienes un interés en la medida en que si uno quiere realmente obtener una rentabilidad en línea con la inflación, pues ese es un producto garantizado que le permite cumplir con su objetivo? Aunque nosotros en Morningstar pensamos que para luchar contra la inflación, sobre todo a medio o largo plazo, lo mejor es una cartera de fondos de renta variable. Sé que puede ser un poco chocante este comentario, pero la característica de estos tipos de fondos es que pretenden obtener una rentabilidad similar a la inflación, pero no la inflación actual y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Uno puede decir, hombre, pues la inflación ahora mismo es del 5,X%. Entonces este fondo me va a garantizar un 5,X%. Pues no. Este fondo lo que va a hacer es garantizar una rentabilidad similar a la inflación futura. O sea que su rentabilidad también va a depender de cómo varíe la inflación. Y si uno estima que la inflación puede bajar, pues a lo mejor hay otros tipos de fondos que se adaptan mejor, digamos, a esas expectativas que tiene el inversor. O sea que desde Morningstar lo que se aconseja es una cartera de fondos de renta variable. Hombre, nosotros... Es el consejo. Nosotros siempre recomendamos fondos de renta variable siempre que el horizonte de inversión sea en largo plazo. Es decir, yo nunca voy a recomendar un fondo de renta variable si el objetivo de inversión del inversor es inferior a 5 años. Porque ahí pues le diría, no, aquí para ese plazo de tiempo, pues es mejor un fondo de renta fija, por ejemplo. Yo creo que menos de 5 años es un plazo demasiado corto como para invertir en renta variable. Otra cosa es si uno quiere especular. Y se puede especular con fondos de inversión. Yo, digamos, no tengo ningún problema en ese aspecto. Y si uno quiere especular, vale, pues que especule. Y nosotros también en Morningstar lo que decimos es que si uno quiere especular, pues que tenga una cuenta específica para este tipo de operaciones. Pero si uno quiere invertir, invertir en fondos de renta variable, pero con un horizonte de medio o largo plazo. El caso es encontrar la rentabilidad, ¿verdad? Que es lo que se busca. Claro, ese es uno de los grandes problemas de los inversores. De cuáles son las expectativas de rentabilidad. Y muchas veces están un poco alejadas de la realidad. Sobre todo cuando los mercados se comportan bien o se comportan mal. Yo recuerdo cuando los mercados ganaban un 30% anual, que no hace mucho tiempo. Pues las expectativas de los inversores que apostaban por fondos de renta variable era ganar más de un 20% anual. O sea, eso a largo plazo es imposible. O por lo menos la probabilidad de obtener esa rentabilidad es muy, muy, muy baja. Y sin embargo ahora parece que todo el mundo está huyendo de los fondos de renta variable. Porque claro, se miran las rentabilidades a muy corto plazo. Y es verdad que hay categorías de fondos que han registrado pérdidas muy importantes. Incluso en el primer semestre tengo aquí los datos, por ejemplo, de los fondos de renta variable española. Que han perdido casi un 20% en los seis primeros meses del año. Categorías como renta variable china o renta variable india que han perdido una cantidad muy superior. Pero la gente siempre se fija en estas rentabilidades a muy corto plazo y la proyectan hacia el futuro. Entonces parece que ahora no es el momento de invertir en renta variable. Y nosotros en Morningstar no somos de esa opinión. Creemos que siempre es un buen momento para invertir en fondos de renta variable. Siempre y cuando el horizonte de inversión sea el adecuado. Evidentemente, si uno pretende sacar una rentabilidad del 20% a un año, pues nadie le puede garantizar esa renta variable. Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿vale, Fernando? Y enseguida analizamos qué fondos son los que presentan ahora mismo las mejores perspectivas. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!